¡Hola! ¿Qué tal? Llevo mucho tiempo queriendo hacer este vídeo. Se trata de Star Citizen. Hoy vamos a darnos una vuelta por el hangar, donde podréis ver las naves que tengo compradas. Todavía no es compatible con el Oculus Rift de forma oficial, pero por suerte ya hay un modder, la comunidad no descansa, que ha conseguido hacerlo compatible con el Oculus. No es oficial, ya os digo, pero bueno, funciona más o menos bien y podemos darnos una vuelta por el hangar, ver las naves, entrar en ellas y bueno, empezar ya a empaparnos de este universo que está creando Chris Rovers y que esperemos que no tarde mucho más tiempo. Bienvenidos a mi humilde hangar de Star Citizen. Delante de mí podéis ver mi RSI Aurora, que es la nave más básica del juego. A mi derecha tenemos la Origin 325A, un lujazo, y detrás de mí la anilla de mis ojos. RSI Constellation, un pedazo de nave para cuatro jugadores. Vamos a empezar por la más básica, la Aurora. Pues esta no es una Aurora corriente, es el modelo LX, una edición deluxe digamos, y bueno, con unos colores especiales y también pues está bien armada. Aquí debajo podéis ver un par de cañones. Y aunque esta nave es la más básica del juego, pues también supongo que le cogeremos cierto cariño. A primera vista puede parecer, nos puede dar la sensación de recordar las palabras de Luke Skywalker la primera vez que vio el arco milenario, que dijo algo así como que, ¿qué pedazo de chatarra? Pues sí, será un pedazo de chatarra, pero es mi pedazo de chatarra. El tamaño dentro del Oculus Rift, como siempre ya sabéis que la sensación de escala es muy realista. Yo diría que es como un autobús de grande, más o menos. Fijaos, aquí tenemos la puerta de entrada. Llego la escalerilla para subir. Podéis apreciar los detalles de la cabina desde fuera. Y bueno, entramos. Y es una nave muy pequeña. Aquí tenemos una cama, en la cual podemos entrar y dormir. Supongo que este compartimento luego dentro del juego podrá ser modificable para, no sé, si queremos ser contrabandistas, para transportar mercancías, etc. Es una nave muy versátil, muy modular, a la que se le pueden dar multitud de usos y bueno, yo creo que es muy buena para empezar a jugar. Bueno, vamos a levantarnos que tenemos mucho que hacer todavía. Es muy pequeña la nave, la sensación del habitáculo, pues ya veis que en el Rift es distinto a lo que se ve por pantalla, pero sí, os comento que es, yo diría que en el sitio que estoy ahora, mirando al suelo, pues como mucho habrá un par de metros de lado a lado. Y bueno, aquí tenemos la cabina, el asiento no gira, como en otras naves. Aquí si queremos entrar a pilotar, pues tenemos que apretarnos un poquito y nos sentamos a los mandos. Todo listo, ojalá pudiésemos despegar. Y bueno, la visibilidad en cabina, pues no está mal, pero podría ser mejor, como veremos ahora en la 325. Aquí tenemos bastantes hierros que interfieren un poco en la visión, pero bueno, habrá que acostumbrarse a pilotarle igualmente. Veamos que pulsando las... Podemos mover los pedales de la nave y el joystick si pulsamos las teclas. Y bueno, estoy deseando ya poder sacarla del hangar y hacer su bautismo de fuego. Salimos del asiento. Con cuidado, por aquí. Y bajamos por la escalerilla. Pues esta ha sido la RSI Aurora LX. Una de las naves más básicas del juego. Por aquí tengo, en esta parte del hangar, una versión nueva. Que ha salido hace apenas un par de días. Que es la legionaria. Legionnaire, o como se diga. Es una versión armada. Mucho más armada, con un escudo más potente. Un motor también bastante más potente. Un color amarillo característico aquí en el fuselaje. Dos cañones aquí. Arriba tenemos más cañones, como podéis ver. Un a cada lado. Y es una versión que creo que va a dar bastante guerra, la verdad. Por dentro es igual. Vamos a entrar. Lo sumamos brevemente. Vemos también el asiento, la cabina. Las mismas apreturas que en la LX. Y bueno, es una buena opción. Que todo aquel que tenga una aurora ahora mismo. Pues puede hacerse con esta versión. Pagando la diferencia. Que creo que son 8 euros. Aquí tengo bastante espacio. Para futuros caprichos, que ya veremos. Porque la tentación siempre está ahí. Vamos a ver la 325. Que bueno, ¿qué voy a decir? Es que esta nave es amor a primera vista. Es un lujo de nave. Como decía en la publicidad del juego. Ya que vas a recorrer toda la galaxia. Pues hazlo con estilo. Fijaos, es la única nave que tiene un tren de aterrizaje convencional, con ruedas. Que se inspira claramente en un avión de combate. Fijaos, fijaos el nivel de detalle. No había dado cuenta de esto. Fijaos el tren de aterrizaje. Las ruedas, los cables. Cómo suben, cómo se enrollan. Bueno, lo de este juego es increíble. La cantidad de polígonos que tiene cada nave. Es el pedazo de cañón que hay aquí. Pues esta es una nave diseñada para el combate. Está fuertemente armada. El cañón que tiene aquí debajo del morro. Aquí tiene otro, en el otro lado de habrá otro igual. Aquí vemos que tiene misiles. Ahora nos holgaremos un poco. Fijaos en la turbina de atrás. Creo que me recuerda un poco al F-16. Y bueno, es que el juego es... Todos son detalles. Las luces de posición de la nave. Todas preparadas. Que no me canso de mirar. Vamos a entrar. Aquí se despegaba la escalilla. Fijaos cómo se hace la puerta. Arriba. Aquí estamos. Un habitáculo bastante más amplio que en la Aurora. Se nota todo mucho más lujoso, desde luego. Aunque no tenemos tanto espacio. Fijaos que aquí, yo creo que la parte de atrás lo ocupa todo el motor. En fin, una nave diseñada para el combate espacial. Fijaos en el asiento. Fijaos en el asiento. Vamos a sentarnos. El asiento sí que gira. Y bueno, aquí tenemos los mandos de la nave. Y aquí, pues la visibilidad, evidentemente, no tiene nada que ver con la Aurora. Aquí, aquí la cabina no tiene ningún obstáculo. Podemos ver perfectamente. Ya digo que es una nave, pues para el combate espacial. A ver cómo se mueve hacia delante, hacia atrás o hacia delante. También podemos mover los pies, los pedales. El panel de control. Aquí, la resolución del Oculus Rift actual, pues ya sabéis que es un pelín baja y se nota. Por ejemplo, aquí en este panel, no se distinguen las letras. Si no recuerdo mal, cuando lo vi por pantalla ponía motor 1, motor 2. Estas del lado se ven un poquito más. 4X 750. Pero sí, está claro que para disfrutar bien de este juego, necesitaremos una versión nueva de el Oculus Rift. Dejamos la 325. Es increíble el nivel de detalle que me están aplicando a este juego. Vamos a ver, damos un paso por encima del puselaje. Vamos aquí los misiles. La cortezuela abierta, la escalería. Y sí, podemos subir aquí. Parece como para entrar por aquí. Supongo que se usará para abordar las naves. Y nos agachamos. El morro. Es increíble contemplar esto con el Oculus Rift. Este juego... Estoy pensando que este juego no lo quiero jugar con el Oculus Rift. Prefiero que me lo inyecten en Venus. Porque esto va a ser... Este juego, os digo que se va a convertir en una leyenda. Qué maravilla. Qué nivel de detalle. Qué precisión. Qué cantidad de polígonos que lleva cada nave. Y bueno, esto ya... Esto sí que son palabras mayores. La Constellation, o Connie, como se la conoce cariñosamente en los foros de Star Citizen. Pues es una nave, las dos que hemos visto antes. La Aurora y la 325 son para un solo tripulante. Y esta puede albergar una tripulación de cuatro personas. O sea, esta nave es... Pues el equivalente a la halcón milenario. Es un lujo... Disponer de esta nave en mi hangar. Fijaos... La sensación... Aquí nos sentimos minúsculos, pequeños. Al estar aquí, debajo de la bodega de carga. El tamaño de la nave es gigantesco. O sea, es... La sensación de estar aquí debajo es increíble. Ojalá pudierais ver esto... Con un evolucionario. Fijaos todos los pequeños detalles. Las luces. La cabina cristalada. Ahí tenemos... Tres asientos para los tripulantes. Del centro serial del piloto. Dos más a los lados. La nave tiene... Lo que parece ser cuatro motores gigantescos. Dos a cada lado. Y tampoco va a descarte. Aquí hay un cañón. Que se ha metido en el suelo. Este es un bus conocido de esta versión del hangar. Arriba y otro. Y en el otro lado, pues tenemos también a otros dos. Este es el motor. Es increíble. Qué cantidad de detalles que tiene cada nave. Vamos a ver las necesitas. Que parece que las podamos tocar. El fuselaje de la nave. Esta nave tiene... Dentro de la bodega... Tiene una pequeña nave auxiliar... De corto alcance. O sea que no podrá volar... Durante mucho tiempo en el espacio. O no podrá por sí misma... No podrá... Hacer... Viajar a la velocidad de la lupa. Y se utiliza... Me gustaría verla, pero creo que desde aquí no se ve. Se utiliza pues eso. Cuando la nave es atacada, pues para sacar una pequeña nave de combate. Aunque la Constellation de por sí... También tiene buena defensa. Vamos a ver si conseguimos subir por aquí. Y apreciar más detalles. Porque es que merece la pena. Con el trabajo tan tremendo que están haciendo... Con este juego. Aquí damos un salto. En la parte trasera de la nave. Aquí tenemos un motor. Bueno, es increíble... Ver este pedazo de motor encima de mí. Qué sensación de tamaño. Es un juego nacido para el Oculus Rift. O el Oculus Rift ha sido diseñado pensando en este juego. Porque esto es de verdad. O sea, juro. Llamadme friki, pero es que tengo ganas de llorar. Es increíble. Poder hacer realidad... El sueño de los que llevamos tanto tiempo viendo Star Wars y similares. Poder tener ya... Poder tener ya... Nuestra nave espacial. Y labrarnos un nombre en la galaxia. También hemos conseguido subir. Estamos en la parte de arriba del fuselaje. Fijaos el pedazo de cañón montado en el motor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tamaño! ¡Qué dimensión! ¡Qué tamaño! ¡Qué tamaño! ¡Qué dimensión! La cabina principal. Los asientos. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de que la visitemos por dentro. Un momentito. Entramos por aquí. Un momentito. Y entramos por aquí. Y bueno, esto sí que es espacio. Estamos aquí en la bodega de carga. Tenemos dos entradas laterales. Aquí debajo está la nave auxiliar. Supongo que sin agancho la podremos ver. Ahí la tenéis con su asiento, su cinturón. Pues eso. Una pequeña nave. Que podrá ser pilotada por cualquiera de los tripulantes de la Constellation. En caso de necesidad. Y aquí tenemos los K3 para dormir. Que se activan aquí. Es que son todo detalles en este juego. Es increíble cómo se lo están currando. Aquí tenemos el baño. Con todos sus detalles. Incluso una dulce. También se puede abrir. Vamos a ver la cabina. Como os dije, esta nave tiene torretas defensivas. Que pueden ser controladas por jugadores humanos. Hay una arriba y otra aquí abajo. Vamos a ver si podemos activarla. A ver si podemos activarla. A ver si hay algún punto. No se si era mirando esto. Aquí. Aquí tenemos el asiento. Donde nos podemos sentar. Ahora. Y nos podemos sentar. Ahora. bajar la torreta. No tenemos demasiada visibilidad, pero podemos girar la torreta y defender la nave. Vamos a subir otra vez. Es un privilegio jugar a este juego con el Okuburri. Fijaros que lo único que podemos hacer es ver las naves, pasearnos por ellas y se me van las horas con esto. Aquí tenemos estos dos asientos laterales y este es el asiento del piloto. Fijaos en la cabina acristalada con todo tipo de pantallas, de invitadores. Vamos a ocupar el asiento del capitán. Lo soltamos. Y esto es lo que ve el capitán de la Constellation desde su puesto de mando. Quiero despegar, por favor. No está nada más la visibilidad en esta nave. También tiene bastantes obstáculos. No es un caza de combate. Pero la cabina acristalada permite ver bastante bien. Lo dejamos. La verdad, me quedaría aquí todo el día. De hecho lo voy a hacer. Hasta el próximo vídeo.